El tinnitus es un trastorno del oído que supone la sensación de escuchar una especie de sonido que puede ser un zumbido, un chasquido, un siseo o timbre, incluso puede ser un rugido de frecuencia baja o hasta un chillido de un tono más alto. Este solo puede ser escuchado por la persona afectada, pues en realidad no existe una fuente sonora externa que provoque o genere dicho sonido. Esta molestia auditiva puede presentarse en personas de cualquier edad, incluso en niños y con el paso del tiempo puede empeorar. Dependiendo de la gravedad del trastorno en la persona puede afectar a uno o ambos oídos y el sonido puede ser permanente o intermitente. En el video de hoy te voy a compartir información importante acerca del tinnitus, las posibles causas, cómo prevenirlo y por supuesto te voy a mostrar algunos de los puntos de acupresión que debes estimular para combatir este trastorno. El primer punto de esta terapia llamado mar luminoso lo vamos a localizar un dedo por debajo del tobillo, en la depresión que se forma entre los ligamentos. Todos los puntos que vamos a conocer en esta sesión pertenecen al meridiano energético del riñón. En la medicina china este punto se estimula para nutrir el yin del riñón y calmar la mente. Está indicado para los problemas de tinnitus, estrés y tensión muscular, visión borrosa y dolores de espalda. Utiliza tu dedo e índice o pulgar para estimular durante un minuto. Hazlo en ambos pies. Los problemas cardiovasculares o la hipertensión son algunos factores de riesgo para desarrollar tinnitus. También el tabaquismo y el consumo de medicamentos como algunos antibióticos, antidepresivos, los de quinina, diuréticos e incluso las dosis altas de aspirina. El tinnitus puede mermar la calidad de vida de quien lo padece. Se pueden experimentar problemas de sueño, estrés, fatiga, depresión, problemas de memoria o dificultad para concentrarse. En la misma zona pero del otro lado del tobillo, justo entre el tobillo y el talón de Aquiles se encuentra el siguiente punto llamado Valle Supremo. Vamos a estimular de esta forma usando el dedo e índice o pulgar durante un minuto en ambos pies. Según la medicina tradicional china, el tinnitus o zumbido en los oídos es una alerta o una señal de que la energía en el meridiano del riñón es deficiente. Por eso al estimular este punto se tonifica el tinn y el piang del riñón, elimina el calor, beneficia la esencia y calma la mente. El punto está indicado para tratar el tinnitus, el mareo, la mala memoria, el insomnio y la falta de aire. De entre las causas más comunes que provocan el tinnitus se encuentran, por ejemplo, la edad avanzada. Después de los 60 años, la pérdida gradual de la audición puede causar tinnitus. La exposición prolongada y constante a ruidos fuertes como la maquinaria pesada, las armas de fuego o el uso de audífonos a volumen alto. También es frecuente experimentar tinnitus después de asistir a un concierto. Queda en el oído una sensación de ruido o zumbido que con el paso de las horas desaparece. Sin embargo, la constante exposición a la música muy fuerte puede provocar daños permanentes en el oído. Tres dedos por encima de la misma línea del punto anterior se localiza el punto llamado corriente de retorno. Estimula con tu dedo e índice o pulgar en ambas piernas durante un minuto. Según la medicina tradicional china, este punto tonifica el riñón, resuelve la humedad y elimina el calor. Por lo general se indica para el tinnitus el cansancio, el edema y la transpiración. El ginkgo biloba es un ingrediente que contiene flavonoides con propiedades vasodilatadoras y estimulantes de la circulación que logran un aumento en la irrigación cerebral, lo que beneficia directamente a la audición. El arándano es un excelente antiinflamatorio y antioxidante que ejerce un efecto regenerador en el oído. Ambos puedes conseguirlos de forma natural o como suplemento alimenticio para su consumo. El siguiente punto lo vamos a localizar en el doblez de las rodillas, en la parte posterior, hacia el borde interno del extremo medial, puedes contar dos dedos a partir de la línea media. Puedes estimular con tu dedo o índice o pulgar, con el que te acomodes mejor. Hazlo durante un minuto en ambas piernas. Este punto elimina la humedad del calentador inferior y tonifica el yin del riñón según la medicina tradicional china. Está indicado para el tínitus, la sordera, la garganta seca y la distensión abdominal. Aunque no lo creas, modificar la alimentación es fundamental para tratar los problemas de tínitus. Es importante consumir muchos más vegetales y disminuir el consumo de azúcares refinadas, grasas y sal. Estos cambios pueden mejorar la audición y reducir los episodios de tínitus. Justo un dedo hacia los lados del ombligo, se localiza el siguiente punto llamado punto SHU de los centros vitales. Este punto lo puedes estimular de manera simultánea usando tus dedos índices durante un minuto. Según la medicina china, al estimular este punto se tonifica el riñón. Se benefician las membranas y el corazón. Se indica por lo general para el tínicus, el mareo, la sordera, el cansancio y la ansiedad. Existe un ejercicio del cuello que beneficia muchísimo al oído. Es recomendable practicarlos diariamente. Finalmente nos vamos a ubicar en la planta del pie. Fíjate bien. Vamos a hacer una línea imaginaria que inicie entre el segundo y el tercer dedo y hacia el talón. Ahora vamos a dividir esa línea en tres partes. Justo en el punto que divide el primer y segundo tercio. Ahí es donde vamos a encontrar el punto llamado manantial burbujeante. Estimula con tu dedo o índice o pulgar durante un minuto presionando con firmeza. En la medicina tradicional china, este punto calma la mente, nutre el yin y extingue el viento interno. Está indicado para los problemas de tínicus, vértigo, mareo, agitación y ansiedad. Es importante llevar los cuidados adecuados para tratar los problemas de tínicus. Consulta a tu médico para seguir el tratamiento correcto y recuerda que esta terapia te servirá de apoyo al tratamiento y te ayudará a relajarte. Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Puedes realizar esta terapia diariamente si lo deseas, pero recuerda seguir las indicaciones de tu médico. Por favor déjame tus comentarios para saber qué te pareció este video. Compártelo con alguien que lo necesite y en tus redes sociales, eso te lo voy a agradecer muchísimo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que sepas cada vez que subo un video nuevo. Espero que puedas acompañarme en el próximo video. Muchas gracias. Yo soy Karla y como siempre recuerda, ¿por qué mereces consentirte? Toma tu spa. Gracias. Déjame estar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.